La verdad detrás de los apagones en todo el país. Esta semana el norte de México vivió un apagón masivo que afectó a más de 5.9 millones de usuarios. La razón principal fue la falta de gas natural provocada por la tormenta invernal en Texas y que congeló los ductos de gas natural que conectan y surten las plantas de la CFE en México. Pero este apagón masivo irónicamente saca a la luz los puntos flacos del sistema energético mexicano. El primero de ellos la gran dependencia de gas que tenemos hacia Estados Unidos debido a la poca producción de Pemex. Y el segundo y muy importante que la principal fuente de generación de electricidad en nuestro país depende en un 60% del gas natural. El presidente López Obrador insiste en apostarle a la soberanía energética. Es decir que no dependamos de otros países. Y creo que en eso estamos todos totalmente de acuerdo. El problema es que se está olvidando de lo más importante. Apostarle a las energías limpias. Y es que las apuestas de este gobierno son hacia las plantas que funcionan a base de carbón y combustóleo. Los energéticos más contaminantes. Pero eso sí, suministrados por Pemex a precios muy favorables. Evidentemente se necesita contar con un respaldo del combustóleo barato de Pemex para situaciones de emergencia. Sin embargo es crucial avanzar hacia una transición energética y una mayor diversificación de fuentes que compensen la dependencia del gas.